En este sistema de ecuaciones tenemos las dos ecuaciones, vamos a ver Las ecuaciones recuerden que tienen que tener el orden de xy igual a 1 Esta primera está desordenada porque dice 3y igual a 2x menos 6 Vamos a trazar una barrera, esta barrera que si alguien la cruza cambia de lado Cambia de lado y además cambia de 5 El 2x tiene que estar de primero acá, por lo tanto le cambiamos el 5 Más 3y es igual a menos 6, ahí se conserva La segunda, x más 0y, ¿por qué 0y? porque no hay, igual a 2 Entonces vamos a mover 5, 1 y lo hacemos, vamos a ver Menos 2, 3 y menos 6, 1, 0 y 2 Entonces el valor de x va a ser 2, por lo tanto la opción correcta Entonces va a ser la opción A